¡Muy buenas! ¡Delfina! ¡Yo voy a jugar el Amor 2! Y yo le voy a cerrar como tengo que usar el criminero Vas a usar con este Ay, ese no Si, como tenes La cañita, esta perfecta ¿Seguro? Tengo muchas Esto, como este De uno, con esta sala Y de todo como, a través De un mini tripulante ¿Cuál es? El 2022 32 Este Si Me queda la 1 Y entonces, ¿por qué te hagas? Si, si, si Intensa a jugar Y no, no hace sonido Tenemos que jugar este Como se puede destacar Con este El 1 No, espera Así que Tenemos que hacer el estilo Porque Porque Se detenó Pues En el espacio Y tiene Si 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 No Ahora Hola Chicos Hey Chicos ¿Seguro Vas a quedar en eso? Seguro Tengo Muchas Cosas Hay que poner Tu vestido En rosa Esa es muy Mala Rosa Este color Es como Azul Perfecto Así es Muy bien Te cuenta Unir Y por Ahora Y Tripulante Ese es Murió Vamos Bueno Corre Este va acá Murió Murió Ese es como Murió En espacio Se murió Murió 10 Y 10 Y ¿Qué fue? El Tiena 8 7 6 Y 1 2 ¿Qué? 1 1 ¿Y vos sabés? Soy Nidipostor ¿Cómo te va a cacer? Bueno Sí ¿Ok? ¿Y ahora? ¿Estás corriendo de Super Sonic? ¿Eh? Ok A ver ¿No? Eléctrica Ok Chicos 5 4 3 2 1 Bueno No Vamos ¡Ay ¡Sola! ¡Sola! Bien Bien Silencio Tres Tres A ver Uuuuuh Qué bien Por ahí moré Ok Esto es Ebel ¿Qué fue? ¿Igena? ¿O para hacer? Podio Este es Uno Dos Tres Este Dos Y Tien Venga Tenemos que hacer Y Dos Y ¿Qué te voy a hacer? Este Es Tu Poder Garazón Esto Desde Acá Sete Y Dos Econ Y Todo Nini Vinse Doctor Ni Adiós Concha Adiós Concha Madre Nueva Era impostor S3 Ok Vámonos No voy No voy No voy No voy Correa No voy No voy 10 9 8 Sí 7 6 5 4 3 2 1 Murió Sí Lolo Ramos Hicimos De Javos Ya no ¿Qué? ¡Oh! Qué bueno ¿No te gustó Miren Dale Un like O Compartes Un video De Un video Socorro YouTube Adiós Un video